hola patronartistas mi nombre es mariluz quiero daros la bienvenida a patronarte mi canal de youtube sobre tejido y agradeceros que lo hayáis elegido para aprender este bonito punto de crochet tunecino un punto calado vale que es reversible no queda exactamente exactamente igual por un lado que por el otro pero sí que queda muy parecido y muy bonito por los dos lados cuando hayamos aprendido a hacerlo hablaremos más de eso y de las lanas ganchos y aumentos y disminuciones y más vamos a ponernos manos a la obra con todo ello bueno y para empezar este punto vamos a hacer una cadena y esa cadena tiene que tener un número impar de puntos así que nos ponemos manos a la obra y montamos esa cadena con un número impar de puntos bueno yo ya tengo aquí mi número impar de puntos en mi caso son 13 puntos porque no necesito mucho más para hacer una muestra y comenzamos esa primera vuelta y para hacer la primera vuelta lo que vamos a hacer es una primera vuelta de punto tunecino básico así que empezamos a sacar los puntos hasta llegar al final bueno ya estoy llegando al último punto lo sacamos y ahora para hacer la pasada de vuelta lo que hacemos es tomar hebra y como un punto tunecino básico pues hacemos sacamos un bucle y ahora vamos sacando de dos en dos tomando hebra y sacando de dos en dos hasta llegar al final si no habéis hecho nunca crochet tunecino no creáis que esto es crochet es una técnica diferente os dejo aquí os aparecerá ahora un enlace a un tutorial en el que aprenderéis cómo tejerlo lo aprenderéis todo sobre la técnica bueno una vez hemos llegado al último punto vamos a empezar con la segunda vuelta lo primero que vamos a hacer va a ser tomar el gancho e introducirlo aquí en el primer punto vale que normalmente no solemos hacer nada en él hoy sí que vamos a hacer bueno en ese primer punto por la hebra de encima igual que si hiciéramos un punto tunecino básico vamos a introducir el gancho tomar hebra y sacar y ahora vamos a tomar hebra y sacar los dos bucles que tenemos del gancho con esto lo que hemos hecho es como una especie de punto alto de tunecino vale un sustituto ahora lo que vamos a hacer es saltarnos el siguiente punto cuidado aquí porque como veis parece que el siguiente punto es este no no siguiente punto sería este de aquí vale pues ese nos lo saltamos y vamos a tomar hebra y en el siguiente vamos a hacer un punto alto o también se llama punto tunecino doble de crochet tunecino ahora nos vamos a saltar otro y en el siguiente vamos a hacer otra vez un punto alto de tunecino un también llamado punto doble y vamos a seguir haciendo esto hasta llegar al último punto vale de nuestra vuelta bueno ya estoy llegando al último punto nos saltamos también un punto tomamos hebra y me voy al último punto que lo cojo como un punto final pero en lugar de hacer un punto tunecino final hacemos un punto alto de tunecino o un punto tunecino doble final vale y ya tenemos así nuestra primera vuelta la segunda vuelta es muy sencilla vamos a tomar hebra y sacar un bucle del gancho y ahora vamos a hacer una cadena volver a tomar hebra y sacar un bucle del gancho ahora tomamos hebra y sacamos dos y ahora hacemos una cadena como veis estamos recuperando ese punto que nos hemos saltado aquí con esa cadena tomamos hebra y ahora sacamos dos bucles y ahora tomamos hebra y una cadena para recuperar punto y así vamos tejiendo hasta llegar al final de esta vuelta aquí la tenemos aquí acordaros también de una cadenita bueno tenemos el final de esta vuelta que vamos a hacer ahora muy fácil repetir la primera vuelta porque este punto consta de la repetición de esta primera y esta segunda vuelta vale como recuperamos todos esos puntos acordaos de que hemos hecho cadenitas ahí en medio bueno pues esas cadenitas también nos sirven para sacar punto introducimos el gancho por la hebra superior de la cadena y sacamos punto y ahora un punto de lo que es el punto alto o punto doble otro de la cadenita otro del punto alto o punto doble otro de la cadenita y así hasta llegar al final de la vuelta si quisiéramos hacer aumentos o disminuciones esta es la mejor vuelta para hacerlos porque podríamos aprovechar y pues meter algún punto más o quitar algún punto de esta vuelta de aquí lo único que siempre tenemos que tener en cuenta es que como tenemos un número impar de puntos tenemos que seguir manteniendo ese número impar de puntos y para hacerlo lo que tenemos que hacer es en lugar de hacer un aumento o disminución por cada aumento o disminución que necesitamos hacer dos o sea si necesitamos hacer un aumento tendremos que hacer dos para que nos cuadre el punto una forma sencilla de hacerlo sería tomando hebra haciendo un punto tunecino básico aquí tomando hebra y haciendo un punto tunecino básico aquí y así habremos hecho justo aquí dos aumentos con esas hebras vale y a la hora de hacer disminuciones es más sencillo aún porque lo que haremos será pues por ejemplo saltarnos esas cadenitas y sacar puntos solo de los dos siguientes puntos altos y después ya continuar sacando puntos de las cadenitas vale pero eso es cuando necesitemos aumentos y disminuciones ahora mismo como no las necesitamos seguiremos sacando puntos un punto de cada punto hasta llegar al final acordaos de este último vale que tenemos ahí una cadenita y de que aquí hacemos un punto tunecino básico final tomamos las dos hebras y la pasada de vuelta será igual que en punto tunecino básico porque realmente estamos haciendo punto tunecino básico en esta vuelta la siguiente vuelta será exactamente igual a la que hicimos en la segunda vuelta con lo que lo que vamos a hacer es repetir como decía todo el tiempo estas dos vueltas quiero enseñaros el comienzo de la vuelta de nuevo en el que aquí introducimos sacamos y tomamos hebra y sacamos los dos y aquí es muy importante recordad apretar antes de hacer el siguiente punto vale que lo vamos a hacer saltándonos uno bueno voy a traeros la otra muestra porque quiero que veáis las diferencias de tejerlo de una lana a otra vale esto es un algodón esto es un algodón 100% mercerizado y esto es un 100% merino vale este es de un grosor más o menos de dos y medio tres milímetros y esto es de más o menos tres y medio cuatro milímetros este lo he tejido con un gancho de cuatro milímetros y este lo he tejido con un gancho de cinco y medio como veis he subido bastante el grosor del gancho con respecto al grosor de lo que es la lana que gancho elegir para cada lana lo mejor es hacer una muestra porque lo primero no siempre queremos el mismo resultado a veces queremos que nos quede más flojo a veces queremos que nos quede más apretado dependiendo de para qué lo vayamos a usar así que lo mejor es usar unas muestras con hechas con diferentes ganchos o una muestra larga en la que uséis diferentes ganchos en cada zona del tejido a la hora de elegir pues el gancho adecuado para cada proyecto pero como mínimo yo en este punto recomiendo al menos aumentar pues milímetro y medio dos milímetros el grosor del gancho con respecto al grosor de la lana ya me contaréis abajo en los comentarios cómo soléis vosotros hacer para elegir el gancho en tunecino si os suele gustar que quede más apretado porque aquí hay que a quien le gusta el tunecino muy apretado yo soy más de que me guste más flojo más ligero ya me contaréis en los comentarios también contadme qué os ha parecido este bonito punto calado os recuerdo que abajo en la descripción os voy a dejar el enlace a la web donde dejaré el patrón escrito y no sólo el patrón escrito en esa web tenéis también la tienda online donde podéis adquirir estas lanas y los ganchos de tunecino recordad que yo uso ganchos pequeños para muestras pequeñas pero que si queremos hacer tejidos grandes debemos usar ganchos grandes como este o ganchos con cable vale en el canal tenéis un montón de tutoriales sobre crochet tunecino sabéis que os digo lo mejor es que os deje aquí el enlace a un tutorial donde podéis ver los diferentes tipos de agujas que existen en tunecino y ahora sin más me despido nos vemos pronto crea y disfruta